Ahora es momento de tensión, no duda Cris en este programa porque hay que ver cuánto sabe Marcela sobre Marcela Ahí va, vamos a arrancar con esto Cris, empezando la primera pregunta a ella En el canal de YouTube de Marcela Morelo, vos vas a tener que hablar de Marcela Morelo Ok, en tercera persona En tercera persona, tal cual En tu canal de YouTube Marcela Morelo, ¿cuál es el video con más reproducciones? Nombre de video y candidato aproximada de reproducciones Corazón salvaje ¿En la seguridad? Sí, estoy segura ¿Y el aprox? Corazón salvaje y el aprox de... ¿El aprox de reproducciones? Tiene unos cuantos, eh Tiene unos cuantos millones Unos cuantos ceros Unos cuantos ceros Puede ser, hace mucho que no veo Tiene, no sé, 10 millones 9 millones 10 millones ¿Señores, señores? ¿La respuesta? Es incorrecta ¡Es correcta! ¿Serio? El aproximado, vamos a verlo El aproximado, a ver en cuánto está en este preciso momento Me quedaste cortísima 16 millones Y le hice bono a cuantos nomás, ¿viste? Un poquito ¿Alguna vez sí? Es un gran gusto Hace siete años está publicada Escucha, ¿no puede ser de corazón salvaje un poquito de papela? Hay corazón bonito Hay corazón salvaje Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Hay corazón bonito Corazón salvaje Deja de pensar Vamos juntos a gozar ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 Ni lo duro Ni lo duro Puede ser ¿A ver la respuesta? ¡Sí, señor! ¿Ahí se vio esa pantalla? Ahí está, mirá Ahí viene la camioneta ¡Es correcta! ¡Está correcta! Muy bien ¿Está correcta? ¿Dónde estará esa camioneta, no? Eso es Jujuy, Tilcara ¡Qué lindo! Bien, más preguntas Sabemos que Marcela Morelo Tiene 70.542 seguidores Sigue a 455 personas En Instagram estamos hablando Ahora, ¿sabes cuántas publicaciones en Instagram hiciste? Ahí me matas Estas fotos en video Desde el primer video de fotos que hiciste Viste que hay tres columnas Está la gente que te sigue La salió de El numerito que está primero ¿No te acordás? ¿Sabés cifras? ¿Tres cifras? Más de 500 ¿Sí? Y bueno 514 publicaciones Me parece que se quedó corta, ¿eh? Cortísima Cortísima Subiste más Subiste más 801 publicaciones ¿Cómo te se va con el Instagram? Subí bastante Me encanta, Alicia Me encanta ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta Y ahí Tomamos un tiempo de hacer esto de El forzado Me encanta Mira, bajó un poquito ¿Se puede? ¿Te ayuda a alguien? Sí, sí Jipi y Jime Que les mando un beso enorme Que me ayudan con las redes Están buen criterio estético Ahí se ve Sí, lindo Tiene el criterio de las tres fotos ¿Viste? Ajá Esta es mi hermana Ella es mi hermana Ahí va ¿Y él? Y él Tienen un dúo que se llama Dúo Marca Lolo Ahí está Y hacen re lindo Porque cantan dos voces Con guitarra, cajón Aguante Aguante la música que une Mira esto Fua Esa está buena Me vuelvo loco Qué lindo Ahora, acá Lo que tiene es saber A mí me gusta Cómo se ve Digo, es complicado Después de juntar me gusta Y los comentarios Te comento acá O acá O acá Esta es la que más garpa Para mí Sí Por la cara Y sí Por eso ahora Ahora yo quiero dejar un poco el mosaico Bien Publicar de a uno Está bueno para visualmente Sí Acá estuve con Papá Noel Mirá que Sí, sí Este es de verdadera No viste que lo encontré Ese es mi marido Me gusta porque tú viste todo Subís de tu carrera Y de lo que sea Sí, sí Pero vamos a trabajar muchos en la familia Mirá Alan Que es el hijo de Rodo Mi marido Bien Más mi hermana Esto fue el 12 de diciembre Un día antes de mi cumpleaños Que hubo un show A beneficio Que estuvo buenísimo Mirá quienes están acá Abel Todo Te juntaron todas Salinas Dito Que dirigió todo La orquesta León Te vi en el club de León Sí, muy linda Bueno Vamos a hacer más preguntas Llamas a la cuarta A ver En el show de mayo de 2013 Marcela fue una de las elegidas Para ser parte de un importante show En donde fue Y recordás Al menos 5 artistas Que estuvieron en ese show Es fácil Eso fue en el Teatro Colón En Buenos Aires Sí Respuesta correcta O todavía no me la decís Me gusta la música Porque me gusta la música de Ah, la música de tensión En el escobio Ahí está Muy bien Ahí respondiste una parte de la pregunta El Teatro Colón era el lugar Y ahora 5 artistas Sí Bueno Lucia Galán Julia Senko Sandra Mianamich Patricia Sosa Fabi Cantillo Muy bien Esto es esto Vamos a seguir Hay un montón más Sabemos que Marcela Moreno Tiene 7 premios Cardell ganados Sí ¿En qué año Marcela Ganó el último? Pará Porque eso no es todo Sino que te vamos a preguntar ¿Por qué Marcela Moreno fue premiada? Pará Eso no es todo Porque te vamos a preguntar ¿Quiénes estaban nominadas además En esa categoría? Uff Qué igual Pará El año fue hace... ¿Cuánto sale Marcela Moreno? ¿Sobre Marcela Moreno? ¿2015 o 16? ¿16? No Ah ¿15? 17 2017 Estaba nominada Lali Dígan ¿Ella quiere que le haya votado? Que Inda no Inda Liza no Me rindo No digas, no digas ¿Cuándo es? Daniel No Dígura Dígura del corral ¡Sí! Pará Pará La otra La otra Ganadora De la estatuilla Por ¿Por qué? Eh... Artista pop Artista pop Álbum Pero... ¿Ganaste por qué álbum? ¿Por cuál? Eh... ¿Sabés qué? El club de los milagros no Eh... 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 Me vuelvo loco De con que entreguen el fuego Te digo Maravilla No se la ponen Qué lindo que sean los programas de preguntas y respuestas ¿Eh? Eh... Eh... Bueno, muy bien Pero es un montón entonces Es un montón Ese día, me acuerdo que Lali Nos sentamos juntas Y yo, de verdad, para mí la artista era... el que iba a ganar era Lali ¿Creías que ganaba Lali? Sí, claro Me parecía que se lo tenía que ganar ¿Se lo dijiste? Sí 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 ¿Cómo se llamaba Lali? Re bien Re bien Y estuvimos... Lo último que estuvimos juntas fue en Madrid ¿En Madrid? Eh... Que también fue el Festival Únicos, o sea Sí Festival Únicos Y además, antes del Festival Únicos fuimos a verla un show a ella, ¿no? Ahí está Muy bien Qué lindo, Marcela Moreo Muy bien En vivo, en los 15 mejores Eh... eh... Nos encanta tenerte, no te queremos ganar, ¿viste? Es buena onda Sacame el puesto número 7 Seguimos con Marcela Moreo Escucha, un pedacito de la pera de la más gemela ¿Puede ser? Sí, claro En vivo, disfrutalo Va, tirame el tono, a ver La, 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 las... A ver, si me tiras un punto de tema para el tono, a ver A ver, tiré de la canción La tenemos la canción al más gemela, mirá Las palabras... Ahí va Ahí está Las palabras sobran Los milagros existen El amor desborda Y cura cicatrices Las estrellas saben Que te ame en silencio Brillan tus ojos grandes Y brilla el firmamento El amor desborda El amor desborda Y el amor desborda Debo esperar El 7 de febrero ¿Vos tenemos en 7? Tenemos en www.papadronomer.gov.es El, 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 el El, 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 el del